Les comento que la Dirección de Acción Social y Educación impulsa iniciativas empresariales de jóvenes guayaquileños en un esfuerzo municipal que cuenta con la coordinación de Fundación Ecuador. En este marco, que contribuye al desarrollo social y económico de la Perla del Pacífico, se llevó a cabo un acto que estimula al emprendimiento de los estudiantes. El aula magna de la Universidad Politécnica Salesiana fue la sede de la premiación de los proyectos de innovación y emprendimiento que participaron de la primera edición del concurso intercolegial Guayaquil Emprende, que busca fomentar el espíritu empresarial en los estudiantes. Hoy llegamos a la final con el objeto principal de motivarlos, incentivarlos. Queremos generar más emprendimiento. Sabemos que el emprendimiento lo conlleva al progreso, el progreso conlleva al bienestar y ese es el objetivo de la DACE. Generar bienestar entre todos los ecuatorianos, sobre todo desde los más chiquitos. Estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato de 134 unidades educativas beneficiadas por el programa municipal Más Libros, participaron en este concurso y después de dos eliminatorias en los meses de octubre y noviembre, quedaron cinco proyectos finalistas, de los que un jurado proveniente de los sectores productivos, bancario y académico de Guayaquil, escogieron a los ganadores. El primer premio principal fue una beca completa a la universidad. Beca completa a la universidad, cualquier universidad dentro de Guayaquil, cualquier carrera que los estudiantes, como ustedes están escuchando, la alegría de ellos quieran estudiar. El segundo premio es un viaje a Silicon Valley. Ellos van a poder conocer Google, eBay, Oracle, Cisco, entre otras multinacionales de primera tecnología del mundo. Y tercero, cuarto y quinto premio van a beneficiarse con becas, becas de idiomas, en este caso de inglés, de francés y de mandarín. El primer premio lo obtuvieron los alumnos de la unidad educativa Fede Guayas, gracias a su proyecto Actívate Guayaquil. El segundo lugar fue para la unidad educativa LeMás y su proyecto Total Nutrir. El tercer lugar se lo otorgaron a la unidad educativa Millenium por su propuesta TIC O'Clock. El cuarto puesto, la unidad educativa Santa María Goretti. Y el quinto lugar, la unidad educativa Adventista del Pacífico. El tercer lugar posee una investigación.